Hola Carpincho, decíle. Hola Carpincho. Nosotros te vamos a visitar, decíle ahí. Nosotros te vamos a visitar. Anda ahí un poquito adelante. Despacito tenés que ir así, ¿ve? ¿Cuál es mi niño? Mirá, ¿ve? Están los dos, ¿ve? Ahí, ¿ve? Mirá, ¿viste? ¿Ves que es hermancito? Andate un poquitito más adelante vos, que yo te voy a filmar ahí. Y me mirás a mí. Así yo te filmo, ¿ve? Mirá qué mansito los carpinchos ahí, ¿viste? Mirá. Despacito, mirá, ¿ve? Vos parate ahí despacito, ¿viste? Mirá cómo se quedan ahí. Despacito, andá, mirá. ¿Te gustan verlo? ¿Eh? ¿Viste? Mirá qué mansito que están, ¿viste? Vienen a comer ahí. ¿Ve? Si vos no nos molestás. Bueno, ahora quedate ahí. Porque ya él se va a ir si no. ¿Ve? Miráme acá. ¿Viste? ¿Te gustó verlo? Vení para acá que si no se van a tirar el agua. Ahora vení. ¿Viste? ¿Te gustó ver el carpinchito? Mirá qué lindo. Yo pensé que se tira que una es una raviota. No, pero ¿viste qué grande que es? Mirá. ¿Lo ve? Mirá. ¿Lo ve? Mirá. ¡Mmm! ¿Qué lindo? ¿Viste qué experiencia tuviste? Ay, esto se me atoró acá. Abuelo. 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 Abuelo.